Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet ¿Qué haces? ¿Cómo es que eres? ¿Cómo es que eres? Hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas que nos hicieron los closeteros en el grupo de Cómo Salir del Closet Argentina Oficial Eso Estamos súper contentas porque nos llegaron un montón de mensajes de un montón de gente que pudo salir del closet con nuestro canal Así que nos felicitamos ¡Aplausos! Felicitaciones a todos los que salieron del closet ¡Ey! Están muy bien en la ola ¡Ey! ¡La ola! Entonces vamos a ello Preguntas Preguntas Y respuestas ¿Para ustedes las personas LGBT nacen o se hacen? Para mí nacés y después elegís Seguir tu camino sexual como vos lo desees, como más feliz te haga Para mí Para mí lo mismo Pero ¿saben lo que creo yo? Que para mí uno nace sin una sexualidad definida Y creo que la sexualidad se va definiendo de acuerdo con la transición de la vida Prejuicios Cuál libre sos El entorno El entorno El entorno de donde uno es criado Sí, así que yo te diría que nacés Pero porque para mí uno nace mucho más despojado De lo que termina siendo cuando está en sociedad ¿No? Blanqui Benítez Escribiste un montón de preguntas Así que vamos a responder así tipo ping pong Una por una Dale ¿Cómo hacen para que la pareja fluya? Nos divertimos muchísimo Sí, nos divertimos Nos procuramos divertirnos todo el tiempo Otra ¿Qué cosas realizan fuera de la rutina de pareja? Yo juego al hockey Yo me voy a caminar con zorro Se va a caminar con zorro, sí Y bueno, varias cosas más igual ¿Sí? De todo en realidad Intentamos ir a gimnasia Escribir Pintar De todo ¿Cuál es el sueño de cada una? ¿Qué quieren lograr juntas o separadas? Mi sueño es ganarme un Oscar Mi sueño es ganarme un Oscar ¡Ey! Comparto Como pareja compartimos Poder hacer capaz una película Y viajar por el mundo con esa película Y ganar un Oscar Con esa película Sí, eso ¿Y separadas? No, no me imagino la vida separada No, yo tampoco No quiero cumplir sueños sin vos Yo tampoco ¿Es verdad que Valen inundó el departamento? ¡Sí! Y no, y no Lo dijo la madre Así que Una madre conoce a sus hijos Y la última es ¿Cuál fue el primer trabajo de cada una? Yo fui secretaria en la UBA De Ciencias Económicas acá en Buenos Aires Era una pésima secretaria Pero la gente se divertía conmigo Yo tenía 18 años en la universidad en Estados Unidos Y me mandaron a un sótano a guardar papeles ¡Ay, qué susto! Te escondieron, Tati Sí, no querían que... Con lo linda que sos, qué pelotudos Guadalupe Rodríguez ¿Cómo es un día cotidiano suyo en la vida? ¿Qué hacen? ¿Están todo el tiempo juntas? ¿No se asfixian? ¿Cuál es la clave de la convivencia? La clave de la convivencia es vivir en dos casas separadas No, la clave... Error, eh, error La clave de la convivencia es Nunca irse a dormir enojados Reírse todo el tiempo Respetarse Y en el momento en el que Uno está con algún problema de no respetarse Hablarlo, hablar mucho Tener mucha comunicación Nos asfixiamos Y no sé, a veces Pero es como... La verdad que nos divertimos mucho Me voy a caminar O ella se va a hacer las uñas A tarjetear Mentira, mentira 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 ¿No? ¡Qué velas! La pasamos muy bien juntas Sí, estamos mucho juntas Trabajamos juntas Hacemos un montón de cosas juntas Pero también tenemos nuestras cosas ¿Cómo se ven de acá a 10 años A nivel personal y trabajo? Yo me veo con muchos hijos Con Valen A nivel trabajo Las dos teniendo nuestros laburos como actrices Con nuestro canal más explotado que nunca Con millones de seguidores en todo el mundo Y viajando por todo el mundo a conocerlos Igual Tus ideas me encantan ¡Ay, qué copiona! ¿Qué la frenó de estar en despedidas de solteros? Estar separadas en la exposición Es una tremenda salida del clóset Nos frenó, creo que la exposición Una cosa es... Nada, tenernos... No, no, no Habla por... Yo digo lo que a mí me frenó A mí me frenó No, pará A mí me frenó En principio estar separadas tanto tiempo Eso sí No, no, no me veo Yo sí Somos mejores juntas Sí, una O sea, para nosotras se perdían de lo mejor que eran nosotras juntas Sí No, no No nos veíamos estando separadas No, era mucho tiempo Sí, la verdad que sí No, no divertió Y el tema de la exposición a mí me atemorizó un poco Porque es impuesto Digamos Me costaba mucho el hecho de que la gente no iba a elegir ver un canal como el nuestro Como salir del clóset Sino que esto era impuesto en un prime time de Telefe Donde hay mucha homofobia aún Y hay algunos comentarios muy cavernícolas Sí, que de hecho nosotros estuvimos leyendo un par de cosas con respecto a A la chica trans que está ahí adentro Y la verdad muy doloroso Porque todavía nos damos cuenta que hay mucha gente muy, muy retrógrada Pobrecito Y la verdad que esto, nuestro canal de YouTube es diferente Porque ustedes llegan a nosotras y nosotras tenemos algo para decir Y vos te vas a quedar acá y vas a irte o no O te vas a suscribir o no Pero esto, como decía Valen, es como impuesto Y nosotros no tenemos ganas de violencia Si bien hemos tenido comentarios en nuestro canal de violencia Sí, pero son los menores Sí, tal cual Y por suerte cuando hay esos comentarios homofóbicos o ridículos Porque son ridículos Hay mucha gente que salta a responder de una manera inteligente Y con mucho respeto y altura Quiero decirle a alguien que comentó en el video 1 Que tenés contra la lesbianas de camionero O no sé cómo me dijo Y por el corte de pelo Y le digo absolutamente nada Nada A ver, ubican Simplemente que es otro estilo ¿De sexualidad? ¿De sexualidad? No, es otro estilo De hecho, podemos Tiene su estilo, no nos importa Bueno, creo que De hecho, eso va a responder a la siguiente pregunta ¿Cuál es? John Polly ¿Ustedes creen que dentro del mismo ambiente gay hay discriminación? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Retomando lo que venía diciendo Valen Sí Nosotras nos hemos sentido discriminadas Por ser más femeninas Quizás que el común denominador del que se conoce las lesbianas Respeto a la diversidad Respetamos la diversidad Está todo bien Está todo bien con la diversidad Y sobre todo con el respeto Totalmente Y nada, tengo contra el corte Ni ella ni yo Tenemos contra el corte Cristiano Ronaldo De hecho, me parece excelente De hecho, yo me lo voy a hacer De hecho, Ru... Te lo voy a hacer De hecho, Ruby Rose Tiene ese corte y nos encanta Nos encanta Ruby Rose Nos encanta Ruby Rose ¿Ping? ¿Perdonarían una infidelidad? Preparado, ¿listo? ¿Ya? No Ni en pedo le perdono una infidelidad Yo sí La verdad que yo sí Bueno, ya saben Y sí, si vas a estar toda la vida conmigo Algún desliz podés llegar a tener Ay, me lo estás... ¿Me estás preparando para...? ¿Algo? ¿Puedo echarle? No 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 Bueno, así que yo no, ella sí ¿Cuántos hijos quieren tener? Quiero ser como los Fosters Yo quiero tener dos Yo quiero tener dos ¿Cómo querés ser como los Simpsons? Yo quiero ser como los tres ¿Creen que en la tela argentina hay pocas historias gay? ¿Creen o les gustaría que se empiecen a incluir más para una mayor aceptación? Yo creo que cada vez más Hay cada vez más Y de hecho, nos contó un pajarito que en la historia de Vecinos en Guerra... No, no Vecinos en Guerra no La que estaba Juan Minujín con el que hacía de Peticero Sí Bueno, una novela que estaba en Telefe Pegó mucho la historia de dos hombres O sea que me pareció fantástico que pase eso Me parece muy interesantísimo Y hay que hablar de todo en realidad Totalmente Opino igual Cada vez más tiene que ver Milinsua Gustos favoritos de helado A mí me gusta el chocolate con alguna fruta Puede ser limón Comelo Vasubeda Te maté, ¿eh? Con Vasubeda Yo personalmente dulce de leche Comás dulce de leche Dulce de leche Y dulce de leche Súper dulce de leche Súper dulce de leche Bueno, ¿y la otra pregunta? Valentina Ferrés ¿Se consideran feministas? No No nos consideramos feministas Porque yo realmente no sé bien Qué significa ser una feminista Respeto a las feministas Pero en general no compartimos con esto de los ismos Claro O sea, respetamos a las feministas Totalmente Pero nosotras no somos tan partidarias de nada Simplemente de que cada uno tiene que ser como es Y no romperle las pelotas al otro Sí defendemos obviamente los derechos de las mujeres Amamos a las mujeres Y nos parece que tendrían que estar al poder Convengamos que durante muchos años La energía femenina a las mujeres Se las ha puesto en un lugar muy inferior Inclusive perseguidas Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas No Celeste Ega Charly ¿Se imaginaron alguna vez estar donde están? ¿Cómo? ¿Estar donde estamos? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estamos? Que ahora somos youtubers Buen L Youtubers Vloggers ¿Somos vloggers? No, la verdad que no Todo, muchas de las cosas que me pasaron Incluso el estar con ella Lo conté mil veces Es una vida que jamás me hubiese imaginado Y gracias a Dios no me la imaginé Porque es 100 veces mejor de lo que esperé ¿Por qué creen que impacta más ver a dos hombres de la mano en la calle Que a dos mujeres? Para mí porque todavía Nosotros acá en Argentina Vivimos en una sociedad machista Yo creo que el machismo también ¿Eh? Yo creo también que el machismo Es machismo Porque de última también pasa que a veces En ciertos casos de parejas femeninas Por ejemplo, la nuestra El hombre piensa que tiene derecho a meterse en el medio O se cree que somos un juguete sexual Y que siempre te dicen Falta algo entre huevos, tortilla, tortilla, falta huevo No, pan con pan, falta huevo Esas boludeces que dicen Pero no Pero no, señores No todo el mundo necesita un pito para ser feliz ¿Qué? ¿Qué es pitolandia? Igual todo bien con los pitos Todo bien con los pitos Pero no Todo bien con el pito Sí, pero no Cualquiera que nos quiera mandar más preguntas o historias Lo pueden hacer acá abajo de este video No se olviden de por favor Dar me gusta y compartan Compartan Denme gusta y compartan Compartan por lo menos Háganse cuentas falsas Si todavía no saliste del closet Y tenés miedo de que la gente piense que sos gay Porque ponés este vlog O subís tal y cual video La gente se equivoca Y quizás todo Tiene razón Pero el punto es ¿Qué importa? No importa Lo bueno es que uno pueda expresarse Y si les gustan nuestros videos Que lo compartan Suscríbanse a nuestro canal Eso Todos tenemos un closet del cual salir ¿No? Hola, esto es como salir del closet Soy Joaquín Soy Joaquín ¿Y esto es qué? Como salir del closet